¡Suscríbete! Y me sacó una partida impresionante aquí La verdad es que yo no suelo meterme de este modo Esta es la primera vez que me metí en varios meses Si no me equivoco Me había metido dos veces más aquí O algo así Y estaba un poco cansado ya de todos contra todos equipo Y dije, bueno, he estado a las tantas de la noche jugando De hecho son las 4.23 de la mañana Estaba jugando y dije, bueno, ¿por qué no me meto en todos contra todos? A ver qué tal Empecé un poco flojillo, pero luego veréis que la cosa mejora bastante Y he acabado decente, por así decirlo A ver, ¿cómo puedo elegirme mi mismo? Riven, aquí estoy Voy a quitar esto ¿Cómo puedo quitarlo? Esperad No sé cómo se quita Vale, con F2 No me acuerdo cómo se quita F4 oculta, vale Muy bien Y allá vamos Veis que empiezo la partida intentando campear un poco Porque ya sabéis que yo siempre me pongo súper nervioso Pongo la Betty ahí, pero digo No voy a hacer nada con la Betty Incluso si alguien le da Me va a matar La Betty a mí también Así que decido avanzar un poco frenéticamente Y sí tengo la sensibilidad por los aires He intentado bajarle un poco durante el juego Pero se ve que se desconfiguró un poco el ratón solo Y veis que me va un poco demasiado rápido He dicho un poco como un poco de... Un poco más de lo necesario Pero veis que aquí empecé la partida súper nervioso Y no veía a nadie Intento matar a este Pero nada se me escapa Y digo Joder tío Que comienzo más malo Tengo pocas balas Se me van a acabar Le disparo a este Tampoco le doy Y digo Joder Ya empezamos fatal Voy a fastidiarla bastante En este... En esta partida Así que decido subir a mi lugar preferido de este mapa Que es un mapa que no me gusta mucho Dejo la Betty aquí abajo Porque es la mejor manera de campear a alguien desde aquí Y digo Voy a campear Quiero conseguir un primer puntito con la Betty Así que campeo 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 Me asomo No me va a nadie Decido campear Si que he visto a alguien pasar por ahí A punto A ver si le doy A ver si le doy Ay que le doy Ay que le doy Ay que le doy Que no le mato No, no Soy malísimo recargo Pero en realidad lo único que quería hacer No era matar desde aquí Sino llamar la atención de la peña Para que alguien suba Por ejemplo ese mismo al que le he dado Para que alguien suba Y le dé la Betty Porque me encanta matar con la Betty Es mi arma favorita del juego al final Al final Es la El arma que más me gusta Pero veis que ya llevo Una Desventaja importante De tres bajas el primero Y dos bajas el segundo Y yo no tengo ninguna De momento Solo hice un poco de Asistencia Ya me estoy cansando Un poco aquí De campear Como podéis ver Ya me pongo súper nervioso otra vez Aunque no he dejado de estarlo En toda la partida de momento Porque no he podido matar a nadie Ya son varios minutos que dura Así que estoy un poco desesperado Por matar a alguien Y miro a ver si hay alguien por ahí Miro a ver si hay alguien por la derecha Porque ahí también suele aparecer gente Me extraño un poco No ver a nadie tan 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 al descubierto Siempre veo a alguien corriendo Escondiéndose Y no veo a nadie Estando de pie por ahí Como suelen hacer en este mapa Porque yo suelo matar Mucho desde las ventanas Me asomo Me suena un chat de fondo Me asomo Y intento matar a alguien Por la ventana Siempre consigo Al menos alguna baja Y el mágico sonido de la beta Y me sale un culo Pero bueno He matado He matado a una persona Así que ya decido salir Digo Ya he matado a alguien Es un buen comienzo Tengo desventaja de 3 puntos Pero Aún así puedo ganarla Sí, bueno Claro que sí Claro que sí, Riven Con lo malo que eres Vas a ganar una partida Todos contra todos ¿No? Qué va Le doy a este Me lo cargo Alá Dos bajas totales Mil bajas en total Alá Alá Ya me emociona un montón Digo Hostia De aquí he oído Disparos de camper Alá Se ha cargado ese Y casi me mata a mí El camperuzo es el que domina la partida Con 5 bajas y 0 muertes Tengo que matarlo Tiene que ser mío Venga Recargo y voy adelante Vigilo que no haya nadie por detrás Venga Voy a sprintar Voy a matarlo Ahí está Ahí está ¿Qué ahora le mato? ¿Qué ahora le mato? Venga Aquí es mío Y me mata una cosa Que no sé qué es Pero se ha vengado el culo Así que Ya se me ha quitado Todas las ganas ahí De matar al campeador Bueno En realidad me quedé con las ganas Pero Ya se me bajó Todo el subidón Que tenía ahí De haber matado a dos seguidos Venga Voy a subir por aquí A ver si encuentro a alguien Subo Sprinteo contra la puerta Me choco No miro para atrás Lamentablemente Creo que aquí es donde va a ocurrir Una cosa que me fastidió bastante Y sí Este tío No sé ni cómo me ha matado Pero me ha matado con el cuchillo Así de repente Iba sprintando Y me cabreaba un montón Y dije Venga Voy a por él Voy a por detrás Y este me lo tengo que cargar El cabrón se creó ahí Con el cuchillo Corriendo por el mapa Ahora me lo cargo yo Venga Que ya es mío Veo esa cosa en el suelo Le disparo Y... Ahora tiene que ocurrir Una cosa bastante guay ¿Creéis que me voy a vengar? ¿Creéis que me voy a vengar? Eh... Básicamente No Me mata otro con el cuchillo Aquí ya me cabría Lo sumo Y dije Venga Esta partida Tengo que ganarla sí o sí Tengo 8 puntos de desventaja Pero al menos Tengo que quedar bien Quiero... Quiero vengarme De estos cabrones Que van con los cuchillos Porque me fastidia mucho Que me humillen de esa forma Tengo que humillarles yo Tengo que demostrarles Que soy el boss Que ellos no son nadie Que yo soy el puto amo De la partida Por así decirlo Obviamente no lo soy No confío para nada En mí mismo Estoy casi temblando ahí Estoy súper emocionado Veo que este... Que este ha pasado ahí Me ha visto Obviamente Ahí asoma Para matarme con cuchillo Supongo Así que decido Tomar la iniciativa Y salir yo Avanzo un poco Veo que ya no está aquí Me pregunto Dónde se habrá ido Supongo que habrá dado La vuelta por ahí Para entrar por la ventana Y intentar humillarme a mí Oigo disparos aquí a la izquierda Veo que alguien ha matado a alguien He oído un sonido súper raro Subo por la ventana Y... Mi primera baja Después de estar tan mal Hago a fiestas He jodido el culo otra vez Y recuperación El culo supongo Que ahora está súper cabareado Pero aquí ya digo Bueno, venga Que ya están mis manos Solo tengo que ganar 10 puntos Para poder estar en primer puesto Me cargo a este por detrás Ha sido un poco traición Supongo que estará súper cabreado El pobre tío Yo mientras tanto avanzo Por este callejón Que ni siquiera sabía Que existía en el mapa Porque aún no me lo conozco bien Este tío no sé ni cómo lo mato Otra vez el culo A ver que me fijo El camper está ahí corriendo Voy a joderle a la racha Ay, tío Te has querido tumbar Pero no Me ha encantado eso La verdad Porque él quiso Terminar el dropshot Y ahora yo le hice el flyshot Este por detrás Otra vez Supongo que se está cagando En mis muertos Lanzo el UAV Que es una cosa Que ayuda bastante En estos mapas Sobre todo en todos Contra todos Como podéis ver He visto en el mapa Que viene uno por la izquierda Y... Mío Este no lo he matado antes Así que no sé No está cabreado conmigo Supongo Pero sí que se preguntará Cómo es que le he visto yo A tanta distancia Veo que hay otro Pero no sé a dónde va Así que intento seguirle Salgo de mi cobertura Por fin Le veo aquí Y no sé qué ha pasado Supongo que se habrá dado la vuelta O me habrá escuchado algo así Pero es el mismo que he matado antes Y me lo cargo otra vez Alguien lanza un nuevo V de respuesta Decido avanzar más cautelosamente por aquí A ver si encuentro a alguien Me acordé del episodio del camper Y dije Bueno, aquí me lo puedo cargar No, no está ahí Así que decidí avanzar Que aquí es de donde me saqué Bastantes muertes la anterior vez Avanzo Sí, voy por las puertecitas Como podéis ver No veo a nadie Estoy un poco nervioso Creo que se nota En mi forma de jugar Que me tiembla un poco el pulso Y es que cuando yo consigo Una rachita La que sea Me cargo a uno Me cargo a otro Seguido Doble baja Y lo he dicho Que cuando yo me consigo Alguna rachita Me pongo súper nervioso Se me sube Se me sube toda la cabeza Y temo perderla Como cualquier hombre Que gana el poder Teme perderlo Igual yo Aunque sea un poder muy limitado Me cargo a este también No sé cómo Pero me lo he cargado Me fijo que tengo un montón de balas Me motivo un montón Duro de matar Gano una medalla No sé qué Creo que es lo de Matar a 10 sin ser muerto Me cargo al onceavo Helicóptero furtivo Una racha que me acababa de poner Es la primera vez que la uso Nunca la he visto antes Y aquí estoy súper emocionado Digo Venga Voy a poner el loadstar Que aquí sí o sí lo consigo El loadstar será mío Y ahora es cuando Tenéis que pausar el vídeo Y poner en los comentarios Qué creéis que va a pasar Os doy 5 segundos ¿Ya habéis comentado? ¿Puedes sacarme el loadstar o no? Vamos a verlo en nada Ya sabéis que del helicóptero furtivo Al loadstar Son apenas unos 700 puntos Me cargo a otro Con la baja del helicóptero Además que me sube Bastante los puntos Lo he puesto en un lugar Bastante bueno Lo he puesto en medio del mapa Desde donde puede matar Prácticamente a toda la peña Que está al descubierto Los que se esconden los edificios No Pero siempre tienen que salir Al final Este lo he visto yo Pero se lo ha cargado A mi helicóptero Así que no me quejo Me he quedado con menos puntos Pero aún así Otra baja con el helicóptero Veis que ya me queda Nada para el loadstar Y ahora ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Me van a matar o voy a matar yo? Y me cargo uno por detrás Y tengo el loadstar tíos Y tan emocionado que estaba Lo he sacado ahí mismo Sin moverme Así que Es un lugar súper peligroso Pero luego veo que Que me puedo ver desde arriba Así que puedo cubrirme Perfectamente las espaldas Me cargo uno con el helicóptero Ni siquiera me da tiempo A matarlo con el loadstar Me estoy cargando un montón de peña Con el loadstar Creo que todo el mundo Está en pánico Escondiéndose en los edificios Ahí hay un camper Que se esconde E intenta Evitar La racha de muertes Que he sacado Yo aquí La racha de bajas Que diga Porque la muerte Creo que ya no existe En el Black Ops 2 Y veis que me estoy Sacando un festín De muertes aquí Impresionante Ya tengo 25-3 25-4 No sé por qué Me ha subido uno Me cargo otro 26-4 Con el loadstar Les estoy petando a todos 27-4 28-4 No No he llegado a 28-4 Y se ha bogeado esto De manera rara 27-4 De momento Pero ya sabéis ¿Qué va a pasar aquí? Que se me va a subir la cabeza Aquí tuve muchísimo miedo Así que decidí retirarme Porque Me mató uno por detrás Básicamente Ya veis que me jodieron la racha El mismo culo Del cual me vengué yo Se ha bogeado el sonido Se ha bogeado el sonido Si se ha bogeado el sonido Me suena aún el del loadstar Pero bueno Da igual La partida ya va a acabar pronto Básicamente todo lo guay Que quería enseñaros Ya os lo enseñé Pero aquí ya dije Joder Se me ha subido demasiado la cabeza Estoy demasiado nervioso Me están matando otra vez Estoy perdiendo la ventaja Solo me quedan dos puntos Para quedar en el segundo lugar Así que tengo que hacer algo Ahora mismo Porque si no Voy a perder la partida Y aquí me cargo a uno Por fin Ya tengo tres puntos de ventaja Me matan por detrás Dos puntos de ventaja De nuevo Estoy en pánico Creo que voy a perder esta partida Que tan bien me ha salido al final Tres puntos de ventaja otra vez Me cargo al culo de nuevo Y decido recargar Y avanzar frenéticamente Ya no tengo ninguna cautela Ya quiero avanzar adelante Para matarlos a todos Y para ganar esta partida De una vez por todas Veis que quedan solo 30 segundos Y una baja Si consigo una baja Gano ¿Y este será el último? Sí señor Este ha sido el último Primer puesto Riven www.ytv Porque en teoría Tienen que poner en mi canal Pero no lo ponen Pero bueno Espero que os haya gustado Esta partidaza que me he sacado Para mí es una partidaza No sé para vosotros Un 37 Yo no me suelo sacar partidas Así de guays Y lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Dadle like favorito O como os nazca Y suscribíos a mi canal Eso iba detrás Pero bueno Suscribíos a mi canal Hasta el próximo